Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidas a un nuevo video. Para las que no me conocen, yo me llamo Amanda. Y el día de hoy, pues como ya vieron, este es un vlog. La verdad es que extrañaba muchísimo hacer vlogs, grabarme. Extrañaba muchísimo grabar este tipo de videos porque, no sé, disfruto mucho compartirles lo que hago. Bueno, el día de hoy es lunes, nosotros vamos llegando a la casa. Ya saben que los fines de semana yo voy con mi mamá, porque allá es donde vendemos y así. Y entonces, si no es mi video y quieren enterarse de qué es lo que hago los fines de semana, se los voy a dejar por aquí en una tarjetita para que vayan a ver. Nosotros tenemos un puesto donde vendemos hot dogs y demás cositas en la noche. Así que, pues nada, vamos llegando y por esa razón siempre vamos los fines de semana con mi mamá. Ahorita son como las 12, llegamos a bañarnos porque en el carro hacía muchísimo calor. Así que llegamos a bañarnos y miren, les quiero contar que ya tengo aretes. No sé si se habían dado cuenta en otros videos, pero no tenía aretes. Bueno, cuando yo estaba chiquita sí tenía aretes, pero la verdad es que dejé de ponerme y se me cerraron los hoyitos. Entonces, el día de ayer fui a que me pusieran mis aretitos y pues ya, ya quedaron. Ahorita lo que voy a hacer es desempacar porque traemos toda nuestra ropa. Si no saben, yo también lavo en casa de mi mamá porque la lavadora que tengo aquí en esta casa no jala muy bien. Así que me llevo la mayoría de nuestra ropa para lavarla. Miren, esa es toda la ropa que yo me llevo. Así que ahorita voy a... La voy a sacar toda porque si no me hago bolas. La voy a sacar toda la ropa que yo me llevo. Miren, ya terminé de doblar toda la ropa. Aquí quedaron playeras de William, playeras mías, pantalones, aquí están camisas, chamarras y por aquí hay alguna ropita de Regis. Aquí quedó sus pantalones de Regina. Y por acá quedaron blusitas que apenas si caben. Pero sí, ahora voy a escombrar esta parte que está bien tirada. Voy a quitar todo, voy a limpiar y voy a volver a acomodar. Miren, ya terminé de ordenar esto. Por aquí tengo mi maquillaje, aquí tengo barnices, acá mis aretes, collares y esas cosas. Por allá perfumes, aquí tengo peines, estas cositas son de Regi y cremas y esto es de William. Los controles y bueno, también ordené el zapatero porque ya estaba hecho un desastre. Y la cama igual, ya no tiene nada de ropa, está libre. Y pues nada, así quedó la ropa dobladita. Por allá están las chamarras. Y bueno, así es como quedó, aunque parezca no fue nada fácil, tenía muchísima ropa y el cuarto estaba muy muy regado. Pero bueno, ya terminé y ahora voy a sacar a Regina porque desde hace rato me dijo que quería salir a jugar. Así que vamos a salir un ratito para que ella se distraiga. Hola señorita, ¿qué les vas a contar? ¿A dónde vas a ir? A la señorita. Ay señorita. Hola señorita. Hola señoritas, bueno, pues ya nos vamos. Hola. Ya estamos nuevamente aquí en la casa y nos vamos a comer un pequeño snack que les voy a mostrar que es, miren, qué rico. Estas ensaladas las prepara mi mamá y le quedan bien deliciosas. Bueno, y ya pasó un ratito. Ahorita me voy a poner a hacer ejercicio porque quiero implementar este hábito para mí. Hola, pues ya terminé de hacer ejercicio y estoy bien cansada. De verdad no pensé cansarme tanto, pero hace muchísimo tiempo que no hacía nada de ejercicio. Así que siento que esto me hace sentir muy bien. Y pues nada, ahorita voy a relajarme un poquito, voy a tomarme este vaso de agua y me voy a poner a hacer de cenar. Así que ahorita nos vemos. Regina, que está por allá, también se puso a hacer ejercicio conmigo. Y lo hiciste muy bien, ¿verdad? Sí. Ya tiene un poco de sueño. ¿Verdad? Miren, esto es lo que vamos a cenar. Hice quesaditas de quesito panela y tenemos yogur con chía. Y pues eso es lo que vamos a cenar hoy. Y bueno, ahora sí Regina ya se va a dormir. ¿Dónde está Regis? ¿Dónde está? Si yo le traía su leche. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Se pasa. ¿No me oíste? ¿No? Te pasas. Miren sus estrellitas, espero que se vean. Me encantan sus estrellitas en la noche. Ya tiene rato con ellas y no puede dormir sin ellas. Están muy cool. Mi amor, ponlo. Correle porque te voy a poner tu comida. Hola. ¿Quieres otra serie? ¿Otra serie? Hola, bueno, pues como pueden ver ya es otro día, así que los clips que vieron ahorita son del desayuno. Vamos a desayunar un omelette. Y pues nada, el día de hoy me tengo que apurar porque el día de hoy me van a acompañar al tianguis, así que... Pues nada, me voy a apurar. ¿Quieres ir al tianguis? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Voy a subir el suayito. Voy a subir el suayito. Te lo van a desmonetizar. Ni monetizo. Te lo van a monetizar y luego te lo van a desmonetizar. Hola, pues ya terminamos de limpiar la casa. Les voy a mostrar, miren. Ya quedó limpiecita. Bueno, barrimos, descombramos un poquito aquí donde estábamos desayunando. Limpié la mesa. Y William... William... Hola, Pedro, ahora sí no hay nada. Ay, no. ¿Cuándo me voy a monetizar con esto, eh? En la cocina igual, miren, limpié la estufa, los trastes los lavó William. Y por aquí hay más porque no cabían. Y pues sí, ya terminamos. Ahora sí nos vamos a bañar. Hola, pues bueno, ahora sí ya nos cambiamos. Me maquillé un poquito. Igual arreglé a Regina. Y le dije, ya estoy lista. Ya estoy lista. Y pues nada, les voy a mostrar nuestros outfits. Este es nuestro outfit. Y así. Vamos súper cómodas para, pues, comprar a gusto. Realmente no tenemos como que algo de urgencia que comprar o vamos por algo en específico. Simplemente, pues, vamos a distraernos un poquito. Y sí. Bueno, pues ya vamos caminando. Y es muchísimo calor. Regina va por allá con su papá. Hace muchísimo sol. Lo bueno fue que nos pusimos bloqueador. Más a mano. ¿Vale? ¿Vente aquí, Bal? Aquí. ¿Qué te parece, Regis? Ando buscando ofertas, todo esto está de a $30 pesos, así que estoy buscando que hay chido por aquí. Regis, ¿crees que le quedé a Regis? Igual sí, está bonito. Tu hija ya se sentó. No te vayas a parar, ¿eh? Está muy grande para el petón. Encontré este, pero... Más o menos. Hola, como pueden ver ya estamos en la casa, hace muchísimo calor. Regina está por allá viendo la tele y comiendo sandía que compramos. Y les voy a mostrar todo lo que compramos en el tianguis. Fueron poquitas cosas, les digo que no teníamos, prácticamente fue para distraernos. Miren, compramos estas bolsas para la basura que estaban a $5 por $10, bien baratas y salen bien buenas. Compramos también granola. Se me sacó mucho la granola. Esta me salió en $20 pesos. Y... ¿Qué más? ¿Qué más compramos? Ah, compré un rimel. Este de prosa sale muy chido, así que compré este. Si no lo han probado, pruébenlo, está muy padre. ¿Qué más compré? Ah, miren, este es un tipo jumper. Déjenme ponerlos en un lugar. Listo, ahora sí, miren, este es el jumper que le compré a Regis. Se lo compré en la paca, pero obviamente lo voy a lavar, lo voy a desinfectar muy bien. Pero miren. Creo que no se ve. Está un poquito grande, pero siento que sí le va a quedar bien. Me gustan las florecitas que tiene, están bien bonitas. Y es Old Navy y se lo compré porque ya está haciendo muchísimo calor. Y estamos en planes de ir a la playa. Todavía no les cuento bien porque no es seguro, pero sí está en nuestros planes. ¿Qué más? Compré mango. Y compramos también manzana. También le compré a Regis esta faldita que está bien bonita. Y es de Ibai que está de muy buena calidad. Yo todavía la veo curada. Entonces, pues, le compré esta faldita. Me gustó mucho. Y ya como ya es bien tarde y ya no me da tiempo de comer, compramos chichis. De hacer de comer. Compramos chicharrón. Aquí vienen nopalitos, quesadillas y guacamole. Eso es lo que vamos a comer hoy. Según yo estoy a dieta, pero compramos chicharrón. Ay, no. Ya vamos a comer. Así se ven los nopalitos, el guacamole, el queso y el chicharrón. Chicharrón. Yo sé que muchos me van a criticar por darle chicharrón a Regina, pero esto no pasa seguido. Y lo probó y le gustó, así que no pasa nada una vez, pero sí. ¿Mamá, qué es esto? ¿Mamá, qué es esto? Guacamole. Hola, pues vamos acabando de hacer ejercicio. Les digo que estoy implementando hacer ejercicio todos los días, así que... Pues nada. Me harto un poquito porque no estoy acostumbrada, pero poco a poco nos vamos... Prepárense para el canal fitness. Pero sí, poco a poco nos vamos a ir acostumbrando. De hecho, William también hace ejercicio conmigo. No lo voy a grabar porque está sin playera. Pero sí. Ella por allá ya tiene su cena. También tiene granola y yogurte y una quesadilla. Granola. Hola, bueno, pues ya es de noche. Regina ya se quedó dormida. Nos bañamos. No sé si se anote, pero por eso ya no traigo maquillaje porque nos bañamos. Y ahorita voy a cenar con William. Vamos a cenar unas quesadillas de panela. Que ahorita se las voy a mostrar. Miren, eso es lo que vamos a cenar. Le vamos a poner los napalitos y la salsa. Pues sí. Y creo que hasta aquí voy a dejar el video de esta semana. Espero que les haya encantado muchísimo. No olviden suscribirse a mi canal. Y activar la campanita de notificaciones. Para que no se pierdan ni un solo video mío. No olviden también irme a seguir a mi Instagram. Que lo voy a dejar por aquí. Y ahora sí, nos vemos en otro video. Adiós.